6 trucos, aptógenos y vitaminas para que reduzcas la grasa abdominal después de los 40. Existen dos razones por las que estamos acumulando muchísima grasa en el área del abdomen. La primera es que nuestro estrógeno estradiol disminuye a partir de los 40 años y sube el estrógeno estrona. Este es el que hace que se acumule mucha grasa abdominal. Ojo, que no solamente durante la menopausia, también es la perimenopausia, que son 10 años antes. Lo segundo es que hay una enzima llamada lipasa que moviliza la grasa en la zona abdominal. El estradiol, que ahora está disminuido, estimula esa enzima. Pero la estrona, que está aumentada, la frena. Por lo tanto, debido a estos cambios hormonales, es que nuestro cuerpo tiende a acumular mucha más grasa corporal. Pero te tengo la solución. Escucha estos 6 consejos. Además de eso, vienen adaptógenos ahí. El primero es la shawanda y la maca, que van a reducir el estrés y te ayudan a equilibrar las hormonas. Además de mejorar tu estado de ánimo. Lo segundo es que, por favor, reduce azúcares y carbohidratos refinados. No te hacen bien. Tercero, realiza ejercicios cardiovasculares, pero además de fuerza y también de alta intensidad. Cuarto, duerme entre 7 a 8 horas al día. Quinto, toma vitamina D. Sexto y muy importante, hidrátate, pero no con bebidas azucaradas. Y sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga Pinillos.